Mami, ¿por qué tomaste dos vasos? ¿Dos vasos de qué? ¿De café? No, tomé uno solo. ¿Y el otro de qué era? Otro. Otro. ¿Otro? Otro. Pero mamá, no tienes que tomar dos cafés. Yo no tomé dos, tomé uno. No me retes, tomé un solo café. No dos. No tomé dos, uno. ¿Me estás mintiendo? No te estoy mintiendo, tomé uno. ¿Y por qué veo dos vasos? ¿Y por qué me controlas tanto? Porque no quiero que te enfermes. No, no tomé dos, ya te dije. Pero vos no tenés que tomar dos. Te dije no tomé dos, tomé uno. ¿Y por qué he visto vos? No me controles. Uno había, no importa. Pero había uno un café y el otro agua. No. No.